Alerta en una secundaria de San Diego después que un joven amenazara con matar a varios de sus compañeros. Vamos con Marco Serrano, él está en vivo desde la sala de noticias. Marco. ¿Qué tal Pedro? Muy buenas noches. Por cuestiones legales se mantiene en el anonimato la identidad del joven que realizó tan grave amenaza. Sin embargo, el miedo aún se siente en esa escuela. La policía de San Diego ha estado custodiando la secundaria Pershing en San Carlos después de que maestros descubrieran una lista. En ella un jovencito nombraba a una serie de compañeros que pretendía matar. Este menor compartía varias clases con el autor de la carta. Dice nunca haber notado nada extraño en su compañero, quien era nuevo en el plantel. Apenas tenía unas semanas acudiendo a esa escuela. Pero la semana pasada maestros descubrieron la nota amenazadora. De inmediato el jovencito fue retirado del plantel y se dio aviso a padres de familia así como a las autoridades. Sentí temor y asombro, dice esta madre de familia. Lo primero que se le vino a la mente, nos narra, fue la matanza en la escuela Sandy Hook en Connecticut, donde murieron 20 pequeñitos y 6 adultos acribillados por Adam Lanza. Alumnos nos dicen también compartieron ese mismo temor. Mientras, la directora de la escuela Pershing, quien no accedió a hablar ante las cámaras, afirmó que la escuela está fuera de peligro y que todo regresó a la normalidad este martes. El joven ha sido interrogado ya por las autoridades, falta ver si se le presentarán cargos, también se le valora mentalmente. Es lo que tenemos de regreso contigo al estudio.